Bueno, con los buenos días a todos, bienvenidos, te deje estar, Andrea, les damos la bienvenida a este espacio. Habíamos el espacio anterior hablado de lanzamiento y vamos a hablar de introducción porque queremos hacer mucho énfasis en el objetivo de las triadas, que entendamos el modelo, ¿vale? Estamos hablando de un espacio donde no vamos a practicar sesiones de coaching, el objetivo no es practicar sesiones y todo es un proceso y ya les vamos a explicar de qué se trata, cuál es el propósito superior de gestar bien. Denme un segundito que empezamos a compartir, iniciamos ya este viaje. Y lo primero que quiero proponerles a todos ustedes es, tómense 30 segunditos para reflexionar sobre esto que están viendo en pantalla. Esta pregunta, ¿cuál es ese proyecto apasionante en la vida de cada uno de ustedes que quieren lograr con ser coaches? Les voy a dar 30 segunditos y por favor, cuando termine el tiempo les aviso. ¿Cuál es ese proyecto apasionante en sus vidas que quieren lograr con ser coaches? ¿Alguien necesita más tiempo? Los invito a que compartan en el chat. Me gustaría leer algunas respuestas de ustedes sobre esa pregunta. ¿Cuál es ese proyecto que quieren lograr con ser coaches? Si alguien lo quiere compartir y abrir el micrófono, perfecto. Sí, no puedo compartir en chat. Bueno, cuéntame, ¿cuál es ese proyecto, Carmen? Bueno, me gustaría poder impactar en la vida de las personas para que puedan lograr sus sueños y puedan sentirse plenamente realizadas en esta vida. Poder sembrar en ellos, ayudarlos, acompañarlos para que puedan llegar a lograr su plenitud en esta vida. Dice Fabiola, ponerlo al servicio de los líderes con los que trabajo por el desarrollo del país. Gracias Fabiola. ¿Alguien más quiere compartir? Uno más que se arriesgue, uno más que se arriesgue. ¿Qué quieren lograr con ser coaches? Acompañar a las personas a encontrar sus objetivos y ser felices. Gracias Doris. ¿Y yo? Dile Marilu y vamos con Juan Carlos. Acompañar también un proceso de acompañamiento al otro para que logre su transformación, revisión y maximizar su potencial tanto a nivel personal como laboral, con todos los aspectos que la persona quiera plantearse. Gracias Marilu. Juan Carlos. Hola Gus, yo diría que acompañarnos, porque esto es un acompañarnos, estar con el otro y estar conmigo mismo, estar conectado. Porque esta conexión de ser coach no solamente va a una vida, sino en doble vida. Yo creo que necesitamos todos de alguna manera el estar ahí con ese alguien que está dispuesto a escuchar, a escuchar y ayudar y dar todo su potencial, toda su experticia para poder llegar a algún punto. Yo creo que aquí hay dos caminos y se unen los dos, pero cada uno va a llegar al punto que tenga que llegar, es realmente lo que yo diría de querer ser coach. Gracias Juan Carlos. Gracias Juan Carlos. Bien. Genial. Cada uno de ustedes tiene su para qué, algunos más grandes, otros más aterrizados, otros más pequeños. Es importante entender para qué estamos como coaches, porque este espacio de gestar y toda esta iniciativa de gestar tiene que ver con que los coaches tengamos un lugar después de que nos certificamos, donde nos podamos acompañar para realizar esos sueños, ¿vale? Es como el propósito superior de esto que estamos creando cuando hablamos de gestar, ¿bien? Bueno, rápidamente es esto, explicarles que esto es una red de prosperidad colaborativa y donde estamos esperando acompañarnos, y me encanta eso que acaba de decir Juan Carlos, acompañarnos, desarrollarnos todos nosotros en esto que son habilidades y competencias, ¿vale? A través de un ecosistema. Aquí creo que hay dos, hay palabras claves, es prosperidad colaborativa y ecosistema. Y quiero que se queden con esas dos palabritas, porque es la columna arterial de lo que son los campos de entrenamiento gestar, porque estos son campos de entrenamiento. Es para que nos ensuciemos, nos embarramos, podamos pilotear lo que necesitemos, pilotear, que nos pase todo lo que nos tenga que pasar para cuando salgamos a hacer nuestro ejercicio profesional, ya tengamos toda la experiencia, bueno, no tengamos toda la experiencia, pero sí, ya hayamos vivido algunas cosas que es importante haberlas vivido y qué rico vivirlas en un espacio seguro y cuidado entre colegas. Cuando hablamos de ecosistema, es esto, es esta comunidad donde tenemos educación continua, prácticas, mentoría, supervisión, conversación con colegas, espacios para hablar de marketing, espacios para conversar sobre otras disciplinas, ¿bien? Bien, el esquema básico de gestar es esto, las triadas, una triada donde nos entrenamos en dos roles que son fundamentales, el de cliente y el de coach. Y coloco el entrenamiento en el de cliente porque nos hemos dado cuenta a partir de la cuarta jornada que empezamos a tener supervisión que algunos colegas no saben, no sabemos, yo me incluyo ahí, porque aprender a usar coaching no es fácil. Y entonces, muchas de las cosas que nos pasan cuando queremos ser profesionales de coaching es que realmente no tenemos un entendimiento claro de qué hace el coaching. Yo coach no lo sé usar, yo coach no lo uso, después salgo a vender algo que no tengo claro para qué sirve porque no lo implemento en mi vida y ahí empezamos a tener una cantidad de trabas y frustraciones a partir de algo que es fundamental, entrenarnos en el rol de clientes de coaching y ahorita vamos a profundizar sobre eso, el rol de coach y la verdad en este rol es el que menos nos interesa apoyarlos, suena feo, ¿no? Pero es cierto, queremos que ustedes, queremos practicar, que tengamos mucha conciencia para qué sirve el coaching desde el rol de clientes, que tengamos un espacio para prácticas seguras de coaching, pero dentro de este ecosistema nos interesa también que aprendamos a utilizar la supervisión porque realmente la implementación de la supervisión en un proceso de coaching marca una diferencia y una intención después cuando un coach aparente utilizar supervisión en lo que hace profesionalmente. ¿Va? Y el tema de las mentorías, sobre todo para aquellos que están en sus primeras 300 horas, aquí hay un equilibrio entre supervisión y mentoría. Al principio vamos a necesitar un poco más de mentoría que supervisión y en la medida que vamos avanzando en la técnica, esa balanza va a cambiar y va a llegar un momento en que voy a necesitar más supervisión y menos mentoría. ¿Vale? ¿Vale? Pero los que están en las primeras horas tienen que tener mucho cuidado en ese equilibrio en donde están, donde necesitan más supervisión, donde necesitan más mentoría. Y adicional a ese esquema básico, experiencias de aprendizaje que son todos los espacios que estamos brindando para entender corriente de coaching, para entender la supervisión. ¿Vale? ¿Vale? Dentro de no de conferencias formales, la verdad es que lo que hemos aprendido es que de nada hacer un webinar con 300 personas no sirve para nada, no genera impacto. Un webinar con 20 personas que puedan tener una experiencia en salitas e interactuar, tienen mucho más valor que lo que les decía anteriormente, que reunir a 300 personas. Hoy los webinars se tornaron, para los que somos ya con ciertos añitos, como el radio de la época, ¿no? Cuando quiero lavar la losa y colocarla al radio para escuchar música, ahora en vez de radio colocamos un webinar y el impacto la verdad es que nos acompañamos con los webinars, pero no le sacamos el provecho. Entonces la idea de gestar es cada vez que hacemos un espacio, no queremos tener mucha gente, pero que la gente que vaya pueda vivir una experiencia y por eso hablamos de experiencias de aprendizaje. Y en eso nos vamos a enfocar este año en el acompañamiento de las triadas. ¿Qué son las triadas? La puerta de entrada al proceso. Todo lo que les voy a hablar ahora, ahora parte de que yo estoy involucrado en una triada. ¿Va? Porque si somos coaches profesionales, lo primero que tengo que cerciorarme es que yo esté usando coaching, que sea cliente de coaching y que esté haciendo coaching. Y por eso lanzamos triadas cada dos meses, un poquito más largo. Esto no es coaching observado, no se trata de que nos sentemos los tres a vernos cómo cada uno hace coaching, a ver quién hace mejor coaching o peor coaching, no. La triada es para que yo reciba un proceso de calidad y dé un proceso de calidad. ¿Cómo funciona una triada? Ahora, yo voy a conservar mi rol de coach con un cliente y voy a ser cliente de alguien. ¿Bien? No se trata de que ahora tú, yo con yo y ahora después vuelves y yo te hago, después tú me haces. No, ese es un espacio para las escuelas, hay otros espacios para hacer esto en gestar. Ahora, yo lo que queremos es que ustedes tengan la cultura de usar coaching, que aprendamos a usar coaching como clientes, que aprendamos a través de la práctica de ser clientes de coaching, lo que le pasa a mis clientes cuando se sientan conmigo. Ahorita vamos a hablar un poquitico más sobre eso y por qué es tan importante. Y al mismo tiempo sostener mi rol de coach con una persona. Porque a veces cuando hacemos estos intercambios de yo con tú, tú con yo, entonces entramos en otras conversaciones como que yo quiero demostrar que sé más. A veces entramos en conflictos de intereses porque pasan muchas cosas cuando estamos en estos espacios de yo y después tú. Entonces la teoría es, yo tengo mi rol como coach con alguien, donde más adelante les explico, puedo pilotear lo que necesite pilotear. Y estoy entrenándome como cliente y le estoy ayudando a otra persona para que crezca como coach. Bien, si se suman horas alrededor de eso, genial. Esto es un tema logístico de la que empieza ahorita. La idea es que arranquemos entre más o menos sobre el 20 de mayo, duremos dos meses, cuatro sesiones por proceso. Yo debo dar cuatro sesiones como coach y debo recibir cuatro sesiones como coach, como coach, perdón, como cliente. Los horarios se acuerdan dentro de la triada. Cada triada se reúne y reparte roles y después yo con mi cliente me acuerdo a qué horas y que ya vamos a tener las sesiones de coach. Por favor, quiero ser muy claro con esto. Las personas que estén en triadas donde una persona no esté cumpliendo, repórtenlo lo antes posible. Aquí entramos en conversaciones que no le quiero, no quiero hacerle mal a nadie, que no se trata de hacerle mal a nadie. Lo que pasa es que si la triada, los tres no están comprometidos, no se logra el ejercicio. Bien, el que está aquí es porque quiere en la declaración que hace cuando se inscribe, dice que tiene el tiempo para participar. Entonces es importante que si hay una triada que no funcione, inmediatamente la reporte para para entrar a conversar con la persona que no está cumpliendo. Y si no tiene el tiempo, reemplazarla lo más rápido posible. ¿Cuál es el proceso de una triada? Este que ustedes ven, presentación de la triada, ahorita vamos a hacer énfasis en cada uno de los espacios, sesión de alineación, sesiones de coaching, en la mitad esperamos que tengan supervisión y hagan una sesión de seguimiento, sesiones de coaching, supervisión al final de la tercera, cuarta, sesión de cierre y cierre de triadas. Bien, ¿eso qué significa? Y ojo con esto, porque esta es la esencia de lo que queremos en gestar. Gestar fue hecha, diseñada y planeada para que cada uno de nosotros podamos entrenarnos en el desarrollo de procesos de coaching. ¿Por qué? Porque normalmente las escuelas en las que nos capacitamos, nos formamos, nos enseñan muy bien esta parte azul, hacer sesiones. Y yo puedo tener mil horas de coaching o las que ustedes quieran haciendo sesiones de coaching, pero cuando yo salgo a la vida comercial, yo voy a vender procesos de coaching. Y eso implica que hay unos espacios adicionales que normalmente nosotros no sabemos liderar, no tenemos entrenamiento y son estas sesiones de alineación, estas reuniones con el sponsor, estas reuniones de fijar objetivos. No tenemos experiencia, no tenemos experiencia en cerrar un proceso de coaching, en evaluar un proceso de coaching. Y cuando yo voy a vender coaching y cierro un proceso de coaching, si estos espacios que están en amarillo no se dieron, normalmente es cuando empezamos a frustrarnos. Acuérdense que la definición de coaching es decir, el punto A, que sería esto, al punto B, que sería esto, es decir, el movimiento. Pero normalmente nos quedamos, y ojalá que la metáfora se entienda, en procesos de ascensores, es decir, me subo con un cliente, me meto con un cliente a una sesión de coaching, lo subo y lo bajo y lo dejo en el mismo piso. ¿Y por qué me pasa eso? Porque no tengo un acuerdo de proceso claro, no tengo indicadores de proceso claro. Hay muchas teorías donde me dicen, no, Gus, ya terminé la cuarta sesión y no veo sentido de sentarme a hacer cierres. A ver, si el proceso lo estuvieran pagando, si hubiera un sponsor y tuviera que rendirles cuentas, ¿qué le estarías tú informando del proceso que tuviste con tu cliente? ¿Cuáles son los indicadores de éxito que te permitirían decirle al cliente que se logró o no se logró? Y esto hace una diferencia enorme. Entonces, hacemos reuniones de triadas, las reuniones de triadas, ahorita les voy a explicar en un detalle, pero básicamente más allá de repartir roles, aquí quiero que aprendamos o entremos en la conversación de objetivos de aprendizaje. Me reúno con mi triada, me presenté lo que quieran, repartir roles y de una vez le digo a mi triada, oigan, yo quiero practicar, pilotear en este proceso de coaching, cómo estoy haciendo mis acuerdos, tanto de proceso o de sesión, o cómo estoy profundizando en mis sesiones de coaching, o cómo las estoy cerrando. Y entonces le pido que tanto en mi rol de cliente como de mi rol de coach, me den mucho feedback sobre ese foco. Necesito entender cómo estoy recibiendo un proceso de coaching como cliente y necesito entender cómo me están percibiendo los clientes con la forma en la que estoy haciendo coaching. Y esto también los obliga a algo, a que empecemos a pensar en cuál es la metodología mía para hacer un proceso de coaching. ¿Qué está pasando? Que como no tengo metodología, sino que yo solo sé hacer sesiones de coaching, no sé si algunos, y pónganse en el rol de cliente los que han participado en las tareas de gestar, que lo sienta un coach en esta sesión de alineación, y les dicen cuál es su objetivo para el proceso de coaching en cuatro sesiones. Y como no hay una metodología clara, yo como cliente le digo lo primero que se me ocurre, le pongo unos indicadores que no sé de dónde los saco, salvé la sesión de alineación y después estamos en sesiones de coaching a las cuales no quiero entrar porque no tengo la más mínima motivación. Y tengo coaches que están diciendo, Gus, es que la primera sesión me dijo una cosa, en la segunda me llegó con otro tema, en la tercera me llegó con otro tema. ¿Cuál es el acuerdo de proceso? No, Gus, lo que él quiere lograr es mejorar su autoestima. Yo llevo 52 años de vida y no he logrado superar mi autoestima, ¿cómo este señor en cuatro sesiones de coaching va a lograrlo? ¿Y cuál es el indicador de éxito del proceso? Que se va a sentir feliz. Y no es risa, así estamos llegando. ¿Qué es lo que está pasando? Que nos entrenamos muy bien en sesiones de coaching, tengo mil horas y tengo dos horas haciendo sesiones de alineación. No las sabemos hacer. Entonces, la triada de gestar, por eso les decía a mí la parte de las sesiones, que bien que practiquen. Pero cuando salimos al mundo profesional y por qué nos estamos frustrando los coaches, es porque no tenemos la conciencia que tenemos que crear nuestro propio sistema para hacer procesos de coaching. Que esta sesión de alineación, esta reunión de triadas, que en la vida real se llamaría reunión con el líder, con el sponsor en coaching organizacional, debe quedar lo suficientemente clara y permitirme que cuando llegue aquí a evaluar, yo tenga que evaluar. Parte de lo que vemos en supervisión tiene que ver con esto. No hay un acuerdo de proceso. Y el acuerdo de proceso tiene que tener una metodología. Yo no puedo sentar a un cliente a decirle que en dos minutos me defina qué quiera hacer en dos meses. Si nos cuesta hacer un acuerdo de sesión, imagínense, esto tiene una metodología. Y los invitamos. Estos acuerdos de proceso deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en tiempo. Hay procesos de coaching de quiero hacer, quiero a que me acompañes a hacer un curso, a obtener una credencial y eso el proceso dura dos meses y la ruta más corta de la ICF son seis meses. ¿Qué vas a estar midiendo aquí cuando llegues acá? Pues, el objetivo de gestar en principio es que ustedes tengan el espacio de pilotear su propia forma de hacer un proceso de coaching. ¿Cuál es tu metodología para definir indicadores de un proceso? Haces una rueda de la vida, lo invitas a hacer feedback, le tienes preguntas orientadoras, hago dos sesiones, ¿cuál es tu metodología? Yo decía eso, disculpen, recuerden que yo soy militar y que soy medio bruto, brusco a veces. Estas sesiones de alineación son como cuando uno lo invita a un examen de próstata. Yo sé que me va a servir pero son malísimas, son incómodas. ¿Cuál es mi proceso para que no pase una cosa de estas aquí? Esa es la invitación de gestar. y a la parte que involucra en esta sesión de seguimiento. Yo a la mitad del proceso debo parar y preguntarle a mi cliente ¿está logrando los objetivos? ¿No los está logrando? Lo que me dijo que quería medir si sirve para medir el proceso, aquí me doy cuenta y si no está pasando nada de eso, pues reencuadro mi proceso y en las triadas la idea es que pase eso. En las triadas les puede pasar y espero que les pasen todo lo que tenga que pasar para que cuando salgan ustedes al espacio profesional no tengan que pasar vergüenza. Las triadas están diseñadas para que nosotros entre colegas nos apoyemos. Que yo tenga el feedback nuestro, el feedback nuestro, sabes que me gustó cómo hiciste la sesión de alineación o sabes que no me gustó, sentí que me presionaste, sentí que no tenía mucha claridad de lo que creías que hiciera, me sentí desafiado pero no desafiado de forma motivante sino desafiado, incómodo, lo que sea. Si en esta sesión de alineación la idea es que también me sienta y me diga sabes que siento que no te puedo hacer coaching, no siento que tú seas una persona con la que me siento haciendo coaching en ningún rol, ni en el de cliente ni en el del coaching, entonces aquí termino mi relación de coaching. ¿Cuántos de ustedes no han estado en las triadas esperando que en las sesiones no llegue el coach? Ojalá que se le dañe el internet, ojalá que no se presente, ojalá que me pase a mí. Eso se define aquí en esta primera sesión. Si yo siento que no le voy a hacer, no soy la persona para hacerle coaching a alguien o recibir coaching de alguien, aquí me doy cuenta, sencillo, GUS, sesión de alineación, no es un cliente para mí, por favor cámbianmelo. Lo que les pido es que se entrenen en otra cosa, en decir que no, porque cuando vayamos al mundo profesional, pues habrá ocasiones en que tengo que decirle a un cliente, ¿sabes qué? No quiero trabajar contigo. Y si yo jamás he entrenado esa conversación, sobre todo los que están en las primeras horas, lo que normalmente pasa es que acepto un proceso del cual no me siento cómodo, estas sesiones se vuelven a una tortura y cuando llego aquí no tengo nada que evaluar. Si es que llego aquí, si es que mi cliente no se aburre conmigo en la mitad y me abandona, o llego aquí, Gus, qué chévere tu conversación, eres muy cálido, eres muy querido, eres muy tierno. Ah, ok. ¿Hay recompra? No, no quiero volverte a ver en la vida. Gus, perdón que te interrumpa, pero creo que hay una pregunta que casa justamente en este momento. Yvette pregunta, Gustavo, en ese sentido, cada coach debe ir a la primera sesión de alineación, debe ir a la primera sesión de alineación preparado o con algo en mente para trabajar en el proceso. Ya, ya te voy a mostrar eso. Más adelante les voy a mostrar algo. Bien, pues esa claridad de qué es lo que necesitamos o queremos que pasen gestar. Esto no es para practicar sesiones de coaching. Ustedes ya saben hacer sesiones de coaching. Nos estamos frustrando como coaches porque no tenemos una metodología clara para sentarnos con alguien. No sabemos si no tenemos una metodología clara para generar un acuerdo de un proceso, para generar indicadores de un proceso. No sé cuántos de ustedes realmente y les pongo esta pregunta y cada uno la contesta ya en la privacidad y si tuviera que haber pagado al coach que tuve en la triada, ¿le hubiera pagado? ¿Me hubieran pagado a mí mis clientes de triada por lo que yo hice? Les dejo esa pregunta ahí. Quiero mostrarles también esto. Esta es una estructura básica de un proceso de coaching en cualquier corriente. Cualquier sesión en corriente norteamericana no directiva, esencial, existencial, ontológica, latinoamericana, como quieran ponerle, tiene un acuerdo, tiene un momento de profundización, tiene un momento de diseño de acciones. Coaching sin diseño de acciones no es coaching. Coaching sin foco no es coaching. Y aquí en este segundo momento donde normalmente nos estamos encontrando o donde aprendemos cuál es la metodología que tiene mi coach. Aquí en este momento puede ser donde aparece el evocar conciencia, el quiebre, el juicio, el paradigma, aquí es donde ustedes van a ver los diferentes modos. Pero tengan en cuenta que siempre en el fondo está esta estructura. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces desde el comentario es que mi coach como que no hace esto, sí lo hace. Cada quien tiene un estilo, pero en el fondo está esto para que lo tengamos claro. Si no está esto, sí, por favor, llámeme e informe. Si estoy con un coach que no está diseñando mis acciones, si estoy con un coach que no siento que esté haciendo acuerdos, ok, venga, cuéntenmelo y vamos a supervisión y revisamos los temas. Pero esto es lo que debe estar pasando. ¿Bien? Esa es la estructura básica que maneja la ICF, la IAC, la FICOB, la MCC, claro que con más o con menos partes, pero eso es. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar como a desglosar cada cosa. Reunión de triadas. Entonces, la reunión de triadas. Primero, eso es networking, conocernos. Vamos a definir roles. Coach, cliente, objetivos personales de aprendizaje. Me está costando hacer acuerdos, amigos de mi triada, por favor, necesito feedback en acuerdos. Me está costando diseñar acciones, por favor, feedback en diseño de acciones. No tengo claro cómo formular indicadores. Por favor, feedback en indicadores. Entrenar conversaciones sobre dinero. Esto es intercambio de servicios, no intercambio de favores. Aquí voy con esto. Este es un espacio donde yo también puedo decirle a la gente y practicar esto y declararlo, oiga, mi sesión vale 100 dólares. Quiere decir que cuando yo te esté dando coaching, deberías estarme pagando 100 dólares y cuando yo esté recibiendo coaching, estoy pagando 100 dólares porque es un intercambio de servicios. Más allá de que no estén pagándose plata o esté circulando el dinero, lo que quiero o lo que queremos que pase es que nos entrenemos porque hay muchos coaches que les pregunta a uno ¿cuánto vale tu sesión de coaching? No, mira, depende, es que estoy empezando y chao, chao la venta. Si yo no soy capaz de decirle a una persona que mi sesión vale 100 dólares, desde la seguridad y la confianza, muerto. Entonces, gestar también en esa reunión de estrellas, entrenenlo, hablen de plata, piensen que está frente a un cliente que les está pagando y que ustedes van a pagar que realmente es eso, es un intercambio de servicios. Bien, claro, los deberes y las responsabilidades. Vuelvo y digo, si alguna persona en una triada que no está respondiendo como corresponde, por favor, inmediatamente. Aquí hay triadas donde no bus es que esta persona hace mes y medio no aparece. ¿Y qué pasó? No, lo que pasa es que como que tenía un problema y tal. Si aquí una persona en una triada no funcione, le daña el trabajo y el entrenamiento a dos. No tengo lío en cambiar y estructurar triadas. Hay gente que se puede mover sin problema. Perdón. A eso, por eso no se preocupen. Esto es un campo de entrenamiento de procesos de coaching y es normal que un proceso de coaching no arranque porque no hay química, porque falta el cliente. Entonces, es entrenarnos también en manejar ese tipo de situaciones. Decir no, no siento química contigo, no siento que tu proceso me vaya a servir. Venga, entrenémonos también en decir no y poner sobre la mesa. Acuérdense que el coaching también tiene espacios de tensión. Entrenémonos en manejar esos espacios de tensión y adicional a eso ponerle un nombre de la triada que genera pertenencia y la fotito de la triada en el chat que vamos a organizar de la sexta, ¿bien? Claros con esto, por favor, esto es intercambio de servicios, no es intercambio de favores, entonces el que se comprometió está comprometido, esperamos que llegue a la hora que dice que va a llegar y que hace lo que dice que hace, ¿bien? Foco en los acuerdos, sobre todo los que estamos en las primeras horas de coaching, si se sienten no muy seguros en el tema de hacer acuerdos, recuerden, ahí están los espacios de mentoría y supervisión, allá pueden ir a chequear qué es lo que necesitan fortalecer, con la pregunta que hacían Andrea, esto es una sugerencia, ¿bien? Yo tengo un cliente, está el cliente de la triada, en la reunión de triadas podemos compartir estas preguntas, oye, ¿por qué consideras que necesita coaching? ¿cuál es tu desafío? ¿cuál es tu situación actual? Son preguntas de reflexión, yo normalmente a mis clientes se las mando antes de la reunión de alineación, ¿por qué? Porque yo necesito en la reunión de alineación que el cliente tenga más o menos claro para qué me está contratando, qué es lo que quiere lograr y si yo le doy un espacio, esto se lo mando unos días antes con el pedido de que las revise, que las reflexione, que incluso las comparta con alguna persona de confianza, con la esposa, con el jefe, dependiendo de lo que quiera trabajar y que a la reunión de alineación llegue con información, oiga, mire, si yo pensé que era esto pero hablé con mi señora y sobre este tema me dijo esto, hablé con mi jefe y me dijo, ok, listo, y con esa información armamos un proceso de coaching o puedo utilizar si estoy hablando de coaching ejecutivo un assessment si estamos hablando de otras herramientas hay herramientas diagnósticas una rueda de la vida esto es lo que les digo a ustedes entrenense en gestar pilotéenlo terminó la sesión de alineación salgamos del rol de coach cliente venga miremos la sesión que acabamos de hacer tú como cliente mira cómo te sentiste mira, revisemos ahora ahora como coach estos acuerdos que hiciste como clientes estos marcadores entren en esa parte de las sesiones de alineación bien esta es una forma que los invitamos a dar feedback es el mimo mimo aquí en Colombia es una caricia pero también es el acróstico de esto de esta sesión de alineación que acabamos de tener que mantendrías que te gustaría que incorporara que te gustaría que me modificara o mejorara y que te gustaría que no volviera a hacer omitir entonces es una forma en la que les decimos pueden tener ustedes pidan feedback a su cliente pidan feedback a su coach va en los dos roles pueden pedir feedback y esta es una forma muy práctica y rápida de que nos den feedback bien y sean puntuales entre más puntuales mejor y cómo te pareció la sesión de alineación cómo te pareció el acuerdo que hicimos cómo te pareció mi metodología para definir indicadores cómo te sentiste vale entre más puntual mejor sesión de evaluación entrénse también en esto mi cliente es el protagonista yo lo que tengo en la sesión de cierre de mi proceso con mi cliente cumplí el acuerdo se cumplieron los indicadores cómo evaluas mi rol de coach cuáles son los siguientes pasos que vas a dar después de este proceso y en la triada reúnanse y comenten sus objetivos de aprendizaje qué les pasó ya en un espacio entre colegas en la triada qué pasó con los objetivos de aprendizaje qué pasó con la supervisión hubo hubo una diferencia de tener un proceso acompañado con supervisión o no qué sientes que necesitas reposar para tu nueva en tus procesos de coaching para eso son las triadas como les decía dentro del proceso queremos que ustedes tengan el espacio de supervisión nosotros con con y logramos hacer una una alianza con los egresados de y entonces tenemos un un pool de supervisores de lujo la idea es que cada uno de ustedes pueda tener una o dos supervisiones dentro de su proceso bien supervisión ontológica los invitamos a utilizar este espacio para qué les sirve la supervisión esto es apoyo es acompañamiento normalmente entra en ciertas conversaciones cuando hace coaching y no es muy sano quedarse con ellas afortunadamente cada día más toma fuerza el tema de la supervisión es una herramienta muy práctica es acompañarme de un colega que tiene un poco más experiencia que yo poder conversar de lo que no se conversa en coaching de mis miedos de mis debilidades no es evaluación no me voy a sentar con alguien a decirme si que eso de bueno o mal coach no tener un amigo un apoyo que me ayuda a reflexionar sobre lo que estoy haciendo o no estoy viendo en mis espacios de coaching bien que van a llevar a supervisión casos de clientes preguntas éticas no hay movimientos dificultades no sé lo que les esté pasando en el rol de coach lo que les pase a ustedes cuando están de coach en una sesión de coaching con un cliente cómo se manejan esos espacios ustedes lo solicitan el que quiere la supervisión me escribe GUS necesito supervisión en qué momento ustedes vieron la ayuda que decía sesión 2 y 3 es sugerido lo real es en el momento que lo necesiten si necesitan la supervisión en la primera sesión de coaching levanten la mano y la piden que algunos que la piden al final de las cuatro sesiones hay como ya para qué la idea es que si yo estoy viéndome en algún tipo de dificultad dentro de mi rol de coach entre más rápido pida la supervisión mejor para que en la siguiente sesión de coaching lo que me esté pasando tenga una mirada distinta y tenga un accionar distinto bien preparaciones para una sesión de coaching de supervisión esto que está aquí son preguntas que los invitamos a que los coaches las tengan a la mano y que una vez terminada la sesión de coaching se las cuestione y con esa materia prima vayan a las sesiones de supervisión esta presentación se la voy a estar colocando vamos a armar ya el chat de la sexta jornada creo que el fin mitad de la otra semana y esta presentación va a estar ahí para los que están inscritos ya bien Gustavo hay una pregunta Sandra Sang pregunta ¿qué costo tiene la sesión de supervisión? ninguno ninguno recuerden que hay unos requisitos para para entrar a las jornadas es un pago invitar a las personas eso está incluido dentro de las jornadas hoy les digo este es un espacio que creamos pensando en lo que necesitamos los coaches cuando estamos en el ejercicio profesional crear cultura entonces las dos primeras sesiones no tienen costo ya si hay una tercera o cuarta ya lo acuerdan con el supervisor ¿y la mentoría? la mentoría si ya vamos a hablar de esa si por el trabajo adicional que requiere una mentoría bueno para un espacio de supervisión y ojo con esto la única preparación es esa reflexión a partir de estas preguntas ¿bien? yo reflexiono estas preguntas y con esta reflexión me voy al espacio de supervisión la mentoría es distinta porque la mentoría se hace sobre grabaciones sobre sesiones yo necesito o ver una grabación o ver al coach en acción para entender desde la técnica que está pasando en este caso es de los marcadores ICF entonces esas ya tienen un costo pero ya de eso hablaríamos hay un programa completo de mentorías o hay sesiones de mentoría ya dependiendo de cada caso las solicitamos las mentorías las hacemos con Inés y quien les habla ya en cada caso levantan la mano y conversamos exactamente para entender cuál es la dificultad y a qué espacio corresponde ¿bien? tengan encuesta de esto ¿qué espera gestar de cada uno de ustedes? primero que se preparen para las sesiones dentro de este concepto de proceso de coaching que se preparen para dar un proceso de coaching que empiecen a pensar en cuál es mi metodología para un proceso de coaching cómo abordo yo a un cliente desde el momento cero para generar ese espacio de confianza intimidad cómo manejo y le facilito y le acompaño para que generemos un acuerdo de proceso y unos indicadores que sean reales y alcanzables ¿bien? miren aquí hago un paréntesis cuando hablan de coaching de vida y coaching organizacional y que la gran diferencia del coaching organizacional es sólo una que tiene sponsor y eso está haciendo una diferencia enorme ¿por qué? porque cuando hay un tercero que paga distinto al cliente nos obligó a los coaches a tener todas estas medidas de éxito y al tener todas esas medidas de éxito lo que generamos fue más clientes porque los clientes se dieron cuenta de que sí funciona y cuando hablamos a veces de coaching de vida son procesos que no tienen medidas de éxito no son muy claros y donde normalmente no hay recompra entonces acostumbrémonos independientemente del espacio donde haga coaching a tener una metodología clara que le permite al cliente entender por qué pagó y que al final se dé cuenta que aquello por lo que pagó sí se dio y además de eso compromiso responsabilidad y acción que se arriesguen a hacer cosas diferentes que se arriesguen a eso a pilotear sus metodologías este es un campo de entrenamiento tienen colegas con los cuales se pueden pedir un feedback lo que no queremos que pase es que ustedes salgan con un cliente real que les pagó y aprendan esto como normalmente lo aprendemos los coaches a patadas a mí nunca me enseñaron a hacer una sesión de alineación la primera vez que tuve que estar en un espacio de estos no se imaginan el terror que tenía porque nunca me lo hablaron nunca me lo dijeron nunca lo entrené bien pilotenlo con toda la tranquilidad y feedback feedback honesto por favor lo que tengan que decir digámoslo dentro de la dentro del con mi cliente con mi triada con gestar nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de a cualquier tipo no a feedback honestos y respetuosos no a cualquier tipo de feedback porque ahí sí abre una ventana muy grande y seamos vulnerables bien un momentico Fabiola está preguntando esa metodología para generar acuerdos e indicadores es el que cada coach trae o gestar da alguna guía el que ustedes quiera pilotear nosotros les damos el espacio para que lo haga entre nosotros nos acompañamos para para que podamos experimentarlo pero es el que con el que cada uno de ustedes se sienta más cómodo por eso la idea es que jornada a jornada ustedes vayan creciendo en esta parte de procesos por eso les decía al principio que no nos interesan que ustedes entrenen haciendo sesiones como coaches hay una infinidad de espacios para hacer eso para hacer intercambio de sesiones gestar lo que quieres que nos acompañemos en que cada vez tengamos más experiencia haciendo procesos de coaching vuelvo y les digo yo puedo tener mil horas como coach PCC haciendo sesiones cuantas tengo como coach haciendo procesos haciendo sesiones de alineación cuantas horas de alineación realmente tengo cuantas de cierre realmente si nos ponemos a contar son muy pocas porque no hay los espacios para practicarlos este es un espacio para eso dentro de ese ecosistema otra preguntita antes de que pases al mastermind Teresita la torre al final de este proceso hay algún cierre de todo este grupo o en el interno hay algo más nosotros hacemos reuniones de 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 la jornada como tal normalmente hacemos una reunión de inicio que sería esta para la sexta vamos a hacer una sesión de seguimiento mitad del proceso y hacemos una sesión de cierre donde recibir feedback de ustedes entender que les pasó en cada jornada y de cada reunión de estas es que ustedes ven la evolución de estos temas evolución tiene que ver también con esto dado que listo ustedes están entrenando procesos de coaching y ya estamos solucionando el espacio donde puedo practicar mis procesos de coaching tener acompañamiento tener supervisión listo esa parte técnica la cubrimos allá que nos dimos cuenta también en gestar a través de las supervisiones que muchos de los procesos de coaching que nosotros pedimos tenían que ver con cómo emprender como coaches cómo vivir como coaches y entendemos también que se que se requiere un espacio adicional para acompañarnos en esa en esa parte traemos esta metodología de mastermind que la venimos ejecutando desde la jornada cuatro donde adicional a eso los que quieran ahorita cuando cuando organizemos el grupo de la de la sexta jornada vamos a compartirles un link de inscripción esto tampoco tiene esto no tiene costo está incluido dentro de los dentro de lo que cada uno pagó o de los requisitos de ingreso a la jornada vale eso es hace parte del paquete del combo hamburguesa papitas y gaseosa esta es la gaseosa o las papitas bueno alguna de las dos entonces en estos espacios que estamos haciendo un mastermind es la reunión de un grupo pequeño de personas máximo estamos trabajando con cinco personas esas cinco personas cada una de ellas tiene un propósito común bueno cada una tiene un propósito bien y el grupo la acompaña a través de ahí si se vale de todo consejos coaching cualquier cosa que necesita básicamente cada integrante de este mastermind llega a la reunión con alguna dificultad con alguna pregunta para el grupo y el grupo uno a uno le va aportando con ideas con lo que tenga desde su experiencia desde su conocimiento al final la persona que plantea la pregunta genera unos compromisos con el equipo y cada quien en esa metodología es que nos vamos acompañando miren no tengo ni idea de cómo hacer una página web ah bueno mira yo tengo esta persona que te puedo recomendar mira yo vi este libro mira yo vi este video mira yo hago páginas web mira te recomiendo que veas este tutorial ah ok gracias y al final yo digo listo miren voy a hacer esto y esto y esto en estos 15 días básicamente es de una manera muy rápida cómo funciona el mastermind pero en esencia que es tengo un grupo de amigos a los cuales voy a recurrir cada cierto tiempo para decirle en qué va mi proyecto mi proceso bien qué dificultades tengo y el grupo me va acompañando bien entonces aquí ustedes ven los objetivos hacer apoyo crecimiento mutuo comparar recursos dar ideas comparar mejores prácticas llevamos varios varios mastermind ya y la verdad es que los los testimonios son bien bien halagadores que no es un mastermind no es un espacio de clase no es taller no es coaching grupal alianzas de negocios de algunos mastermind han salido la verdad que sí dos o tres que decide montar algún tipo de proyecto no es la esencia del mastermind pero se puede dar lo que sí definitivamente no es no es una clase no es que porque es un mastermind de emprendimiento voy a llegar todos los a cada sesión a que alguien me dé una clase de embudos de ventas o no no tiene nada que ver con eso es un grupo de apoyo no voy a recibir coaching grupal bien ¿cuáles son las claves para esto? yo debo tener una necesidad de un proyecto una pregunta a resolver para ese espacio querer ayudar en ese tema interés en ayudar a otros y compromiso total los mastermind empiezan a las 7 a la hora que se fijó si se fijó a las 7 en punto es a las 7 en punto el que llega un segundo tarde tiene unas multas ¿vale? ¿por qué? porque como al ser un espacio donde todos interactúan con todos cuando una persona llega tarde lo que implica es que el primero que pidió ayuda él no lo ayudó pero si se va a sentar a recibir la ayuda de todos ¿vale? entonces no hay un equilibrio allí entonces es importante que participe en un mastermind tenga claro algo esto la puntualidad es fundamental para que eso funcione ¿cómo funciona? bueno ya les he dado varias pistas del tema pero bueno ya para 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 ir como enfocándonos a largo cuando armemos el whatsapp de la sexta jornada que va a ser a mitad de la otra semana vamos a compartirles un link de un formulario en en google donde cada persona va a escoger el horario y el facilitador del mastermind en el que quiere participar son cupos limitados como se dieron cuenta se reciben máximo cuatro coaches por grupo cuatro o cinco coaches por grupo o sea que los primeros que se inscriban esos van a tener la prioridad en los grupos si en el grupo que se pueden participar en dos o más mastermind si están las vacantes si por ejemplo para un grupo hay siete inscritos y hay que escoger se va a escoger a la persona que no tenga mastermind si entre los dos hay uno que ya está en otro mastermind pues se le dará relación a aquel que no tenga mastermind quienes están facilitando esos espacios Andrea es una de nuestras facilitadoras ella va a estar haciendo mastermind facilitando mastermind en estas fechas a esas horas toda esta información es la que va a estar en el formulario de google si quieres comentar alguna cosa en la invitación a tu mastermind no pues mi mastermind es un tema libre mi horario empieza a las ocho de la mañana hora colombia y lo he fijado cada quince días para más o menos contestar la pregunta que Teresita nos mandó de cada cuántos se reúnen el mío sería cada quince días y traigo la también otra pregunta que hace Teresita el mastermind se vuelve permanente tiene una duración de lo que dure la jornada la jornada dura dos meses estamos hablando que estos mastermind se están acabando principios de julio bien ahora si el grupo quiere seguir operando sin el facilitador lo pueden hacer o sea no hay ningún lío la metodología es muy sencilla y si quedan con la cultura de trabajar en equipo genial y continúa la pregunta de qué costo tiene el costo les digo esto está incluido dentro de la participación a la jornada por eso está anclado la duración a lo que dura la jornada terminando la jornada terminando el mastermind otro mastermind que vamos a tener tiene que ver con uno de escritura que fue un éxito en la jornada anterior lo está liderando mario genia desde brasil mario genia estás por ahí yo no estoy viendo nadie espero que sí estoy estoy sí estoy acá hola mario genia bienvenida ah bueno les digo algo los facilitadores salieron del primer mastermind que hicimos en la cuarta jornada que quisieron acompañar las siguientes jornadas a través de su propio mastermind la invitación también a los que quieran aportar a partir de de sus experiencias y lo que hacen con algo en la comunidad de gestar bienvenidos algo que quieras agregar al a tu espacio mi mario genia gracias gustavo yo estoy acá para vivir esta rica experiencia con las personas que quisieren participar van tener una experiencia de oír un español un poco rarito pero es posible tenemos la comprensión gracias gracias mario genia en brasil en argentina con mastermind también nos acompaña sandra lópez sandra tiene mastermind emprendimientos enfocados en emprendimientos sandrita coach emprendedores que estén en el proceso de emprender que ya estén por emprender o que ya tengan un emprendimiento en funcionamiento y que necesiten como ese 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 enfoque para seguir adelante buscar este focalizar algo que sientan que que no están haciendo no no los ha llevado hacia aquello que quieren alcanzar entonces básicamente es eso las fechas que están puestas allí son las propuestas para el inicio y a partir de allí sería cada 15 días entonces ahí esos son los horarios en los que vamos a estar trabajando ok aquí Sandrita es una propuesta de tres espacios de mastermind uno los martes otro los jueves y otro los sábados no es un mismo sino son tres mastermind distintos exacto bien Daniela Daniela creo que está en vacaciones no está acá esta semana no está disponible pero es otro mastermind que vamos a tener no hay tema definido sin embargo hay una experiencia sobre diversidad de género si alguien tiene algún proyecto quiereles algún algún tema en diversidad de género y siente que este espacio le puede apoyar este espacio le puede ayudar bien y por último de facilitadores el menos conocido de todos yo voy a estar haciendo un mastermind los viernes de 8 y 30 a 10 los que quieran participar esta es la opción también bien otro espacio que vamos a tener retiradas en inglés igual cuando se arme el grupo les vamos a mandar un link de un formulario de Zoom aquí tenemos dos criterios para 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 escoger las treas nivel de inglés y nivel de horas es decir la gente que tiene nivel alto de inglés va a estar con gente de nivel alto de inglés y con un promedio de horas parecido el criterio principal es el nivel de inglés bien los que me gustaría no sé si mi inglés es tan bueno escriban si mi inglés es intermedio bien más allá de la profundidad de la sesión la idea es que se vayan soltando en el idioma entre los que tienen la posibilidad entonces está abierto el tema también para que lo tengan ustedes a su disposición vamos también a iniciar con los ciclos experienciales como les decía nosotros lo que estamos haciendo es grupos pequeños donde en salitas la idea es que ustedes se lleven un aprendizaje se lleven una herramienta se lleven la conciencia clara del tema que se vino o que se ofreció para esa experiencia también vamos a tener un espacio presencial venimos desde hace dos años trabajando en lo que se llama el congreso de líderes donde Gestar participa como organizadora y promotora lo estamos haciendo en cuatro países el año pasado se hizo en Colombia en Estados Unidos en la Florida en Perú en Lima en México en el Distrito Federal entonces también la idea aquí tiene que ver con algo que estemos enterrados de qué es lo que está pasando en el mundo sobre todo lo organizacional que tengamos la oportunidad de tomarnos un cafecito con líderes mundiales líderes organizacionales sobre todo para aquellos que les interese y sienten curiosidad por el mundo organizacional bien nuestros aliados tenemos afortunadamente después de bueno como los que saben Gestar viene trabajando desde hace siete o ocho años ha sido una evolución hasta de nombres esto se llamó antes pasión coaching después se llamó Fenix y hace dos años dos años y medio se llama Gestar y en ese recorrido pues contamos con grandes amigos como la gente de líder que es coaching sino de coaching de equipos con AmericanCore que es una consultora de gran prestigio en Latinoamérica con BrainX que tiene sus pruebas en diagnósticas del campus y el GC Index con José Pizudir del coaching con Inés Brigneses mentorías con bioconciencia de Juan Cayuela con Ícaro de Lucia Pinto tenemos un afortunadamente un abanico de de amigos y los locos de Gestar son los tres que ustedes ven en pantalla somos los que estamos generando todo este este movimiento a partir de cosas que no vimos en otros lugares y que nos parece nos parecía importante que los coches la tuviéramos a disposición sin muchas trabas ni muchas barreras los que necesiten información están mis números de contacto cualquier cosa adicional de si alguien quiere hablar conmigo en privado para alguna iniciativa con el mayor de los gustos y cerramos con una pregunta ¿no? ¿qué pregunta necesitan hacerse para continuar con su desarrollo como coches? y dicho eso bienvenidos a los que están en la sexta jornada no olviden divertirse la idea es que esto sea divertido el que vive esta jornada como les decía prendiendo velitas para que el coach no llegue prendiendo velitas para que el cliente le cancele no es la idea a ese lo esperamos en los espacios de supervisión a ver qué está pasando porque la idea es que esto sea divertido que esto es un espacio donde estamos conociendo colegas donde la idea es que aprendamos de una manera relajada pero eso sí cuando salgamos al mundo profesional salgamos con con mayor confianza con mayor seguridad y con con todo el soporte de lo que es gestar bien hasta ahí cómo les pareció preguntas no hay preguntas solamente una palabra agradecida muchísimas gracias por esta posibilidad y esta oportunidad gracias vos otro apoyo que sí les pido encarecidamente en el chat les estoy colocando el link de inscripciones de la sexta jornada difundirlo entre más coaches lleguen entre más personas apoyen la iniciativa pues vamos creciendo todos creo que uno de los grandes aprendizajes del COVID tenía que ver con algo no importa si yo me cuido y tengo todo el alcohol y todo si mi vecino no se está cuidando estoy en riesgo trayéndolo al coaching yo puedo formarme lo que quieran puedo participar en certificaciones en la luna con los dos de apóstoles con lo que quieran pero si en la calle hay coaches haciendo un mal trabajo me perjudica y parte de lo que queremos en gestar es que cada vez haya más coaches profesionales haciendo trabajo profesional quienes conocen la dinámica organizacional por ejemplo saben que las grandes empresas cada dos tres años cambian de consultores es la dinámica del negocio si el consultor que salió hizo un buen trabajo nos abre campo a todos si el consultor que salió hizo un mal trabajo nos cierra espacio a todos entonces cuando estamos aquí en gestar haciendo que los coaches pensemos en cómo estamos haciendo nuestros procesos de coaching cómo se están sentando mis clientes en la sesión de alineación cómo están haciendo sus evaluaciones cuando están sentándose allí y dicen qué chévere mire yo estaba en el punto A quería lograr esto y llegué a la sesión de cierre y dije lo hice hubo cambio y ese coach sale a hacer trabajos en organizaciones me están abriendo puertas a todos nosotros y ahí está la creencia que hay muchos coaches y hay una cantidad de coaches haciendo sesiones de ascensor sin mayor diferencia aquí queremos que el que pase por gestar vaya afuera a hacer la diferencia porque tuvo un espacio donde piloteó sus metodologías donde recibió un feedback con esto de otro colega de otro país por eso las triadas se conforman con coaches de otros países para que el que vaya a pilotear una triada tenga una visión muy holística mundial y cuando hay una empresa en su país en su ciudad vaya con la tranquilidad de que es lo que le va a presentar a esa empresa lo vio un coach en Argentina uno en México uno en España que tuvo un feedback y va uno más tranquilo que se sentó en una sesión de alineación que me toca sentarme con el presidente de la compañía yo ya sé lo que voy a hacer porque ya lo hice en gestar yo ya me senté y sé definir objetivos sé facilitar una reunión para definir con un jefe de recursos humanos con un vicepresidente lo sé hacer sé hacer una sesión de seguimiento sé decirle a un cliente oiga venga sentémonos jefe de recursos humanos porque este proceso no va avanzando venga que hacemos venga como redireccionamos venga revaluamos indicadores y tengo experiencia sentándome con los mismos dueños de la empresa en un cierre a decirle mire aquí que le cuente el pupilo que aprendió y voy tranquilo ese tipo de espacios ¿sí? Terecita tiene una pregunta está levantando la mano Terecita cuéntame mientras tanto aquí dicen todos los que estamos acá ya estamos registrados para la sexta jornada no sé tenían que haber llenado un formulario que decía sexta jornada de coaching entre pares se colocó el link aquí en el chat se colocó el link de la sexta jornada es un formulario para que lo abren y lo llenen y yo sí quisiera decirle a Gus que por favor recordara y informara cuáles son los requisitos para ingresar a la sexta jornada ok Terecita que tengo la palabra no había entendido que la sexta jornada todavía estuviera abierta a inscripciones porque lo puedo compartir por algunos grupos que tengo de coaching entonces quería confirmarte eso si es así están abiertas las inscripciones hasta el miércoles ya el miércoles empezamos a armar el chat de 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 whatsapp el chat donde le decimos que vamos a compartir el link para los mastermind el link para los que quieran las sesiones en inglés cada eso para participar en todo lo de gestar el requisito es estar en una triada para estar en una triada ¿qué hay que hacer? eh llenar el formulario de la sexta jornada quienes ya han participado tienen dos el que participa por primera vez el único requisito es compromiso y hay una invitación cuando invitemos a alguien que realmente es una persona comprometida alguien que realmente quiera entrenarse como coach profesional porque a veces estos que vienen por primera vez como no tienen requisitos son los que terminan abandonando son los que no aparecen eh y son los que están trastocando las triadas bien los que ya han venido participando ¿qué se les pide? o un aporte económico un aporte nosotros sugerimos en T3 de 30 dólares para arriba lo que la persona esté en disposición de acuerdo a su país y economía o invitar a dos coaches no tengo dinero si yo sé que es la conversación que nos acompaña muchas veces no tengo dinero tal 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 que listo invita a dos personas ya o las dos invito a la persona y pago el aporte genial todo esto que organizamos tiene una logística y ajá entonces en el que quiera esos son los requisitos participé ya una vez de las triadas entendí cómo funciona y esa es la filosofía venga viva la experiencia ¿le sirvió? bien esto es un entrenamiento necesitamos entrenarnos en procesos de coaching cada dos meses me entreno en un proceso de coaching perfecto genial aporte voluntario invito a dos personas más ya no sé si con eso cumplimos todas las 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 dudas preguntas María Claudia está está diciendo puedo confiar si tienen mi inscripción en vuestro poder mi nombre es María Claudia de Argentina si si estás María Claudia si estás Carmen Espinosa consulta ¿hay algún grupo de whatsapp donde estaremos conectados? si lo estamos armando una vez se cierran las inscripciones armamos el grupo de whatsapp bueno inclusive ya creo que este fin de semana empezamos a armar el grupo pero ya el miércoles estamos enviando cuando ya todos los participantes estén definidos empezamos a enviar los formularios para las otras actividades tanto el mastermind como las triadas en inglés bien bueno no me resta vuelvo les digo el favor ayúdenos a difundirlos diviertanse a los que ya están inscritos aprovechen sáquenle el jugo piloten vulnerabilidad en la reunión de integridad sáquenle el mayor provecho entrenense cobrando entrenen todo lo que necesiten entrenar aquí para que cuando salgan y tengan un cliente vayan con la tranquilidad de que ya lo hicieron ya le dieron feedback sobre todo el tema del dinero cuántos agachan la cabeza cuando les preguntan con cuánto da la sesión de coaching esa respuesta tiene que salir como a la cañón 80 dólares 100 dólares cuántos cuánto es el proceso hay si disculpa me hablo contigo y definimos cuántas sesiones y dependiendo de las sesiones pero en promedio mi sesión vale 100 dólares dependiendo el número de sesiones puede subir puede subir o puede bajar pero ya lo acordamos una conversación de la seguridad como esta esta sesión esta encuentro va a quedar grabado en donde lo pueden ver están preguntando lo vamos a pasar en el bueno lo subimos al canal de youtube gustavogestar.com o igual se lo vamos a colocar en el chat de la fiesta jornada bien bendiciones a todos un feliz resto de tarde feliz fin de semana para los que están en Colombia son mamadas feliz día de las madres el domingo que la gocen que se diviertan que reciban muchos regalos a todos un abrazo muy especial chao chao un momentito Juana Venegas está Juana Venegas está preguntando si ella está inscrita puedes verificar Juana escríbeme por privado y yo yo te confirmo vale no tengo el abierto del formulario vale bendiciones a todos chao chao bien chao